Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Te da una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate estas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Que esas ilusiones que tenías antes Se las traigo la luna, luna, luna Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Te da una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate estas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Toda esa fantasía Чтобы recuperar Toda esa fantasía Toda esa fantasía Gracias por ver el video.